Aquí comienza la asombrosa excursión de Zampa en la Vuelta de Obligado. Bueno, estamos muy contentos hoy de poder traer a los nenes del barrio. Nosotros somos de la Villa 21-24. Hay muchos chicos que no tuvieron nunca la posibilidad de ir a un cine y esto nos acerca y los acerca en cuanto a los derechos que tienen los nenes y también a una posibilidad que, bueno, estamos muy felices y contentos de que se estén dando estos espectáculos para los nenes porque acá no solo están los de la Villa 21, sino de muchas villas más. Y para nosotros es una alegría que ellos puedan venir a disfrutar. Vine con mi hija, que es la interesada en Pacapaca, a mí también me interesa. Para nosotros fue una sorpresa porque vinimos a ver una película y nos encontramos con esto y, bueno, ahí nos convencimos de quedarnos. ¿Qué fue lo que te convenció para quedarse? Porque me gusta el canal, me gusta Pacapaca, las propuestas que tienen. Me gusta porque educan jugando y creo que eso lo hace entretenido. Pacapaca. ¿Qué yo ve Pacapaca? Zamba, Zamba. ¿Y por qué les gusta Zamba? ¿Qué les enseñan? Un montón de cosas y además que está buenísimo. Yo lo vi en Tignópolis. ¿Vos? Yo por primera vez. ¿Se ve Pacapaca? Mejor que a ellos le encanta. ¿Sí? ¿Te gusta Pacapaca? Zamba. Zamba. ¿Qué personaje te gusta de Zamba? Zamba, Zamba. Ayer fuimos a ver Pacapaca. ¿Y hoy? La otra vez Pacapaca. ¿Dos veces Pacapaca? ¿Por qué? Porque dieron en ese cosa, cine. ¿Y te gusta mucho Pacapaca? Sí. ¿Qué te gusta de Pacapaca? De viaje ir con la maestra del niño. Gracias.